Pero ella es así, igual que a la derecha, tenía razón por la de la Ritchie, tenía razón por lo de la de la Ritchie ¿Qué es lo que? 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 Ella es así como, que está flotando en el aire, como que le importa, dice las cosas y dice, ay, pobre, perdón, me cojé, esta es lo que usted tiene que hacer No, 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 no está pasando por un momento, no, no, no está pasando por un momento Parece que ya necesita una semanita de vacaciones como tuvo Nacha, ya al generalito se la tomó, bueno, la mitad de mi no tuvo que comprar Pero digo, descansó esta semana por lo menos, podía también tener vacaciones y Polina también, le pongo a dar un peso No se va nunca, no se ha ponido nunca, porque está con la droga Y se puede caer de vacaciones, que se va a dar el barrio, que agarró la ceniza, lo que debe dar la ceniza Se quedó en los salones nunca más con fuerza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Parece que es al revés, ¿no? ¿Ven cómo es el tema?